Los mandatarios ruso y alemanes se dieron cita hoy en la ciudad balnearia de Sochi. Vladimir Putin y Angela Merkel se vieron en una primera reunión bilateral desde hace dos años por desencuentros como los enfrentamientos al este de Ucrania. Para Vladimir Putin, el diálogo en el formato de Normandía, es decir, un diálogo que engloba a Francia, Rusia, Ucrania y Alemania, es útil para resolver este conflicto al este de Ucrania. Este formato funciona y sin en la situación sería mucho peor, pero ahora sobre todo lo que necesitamos es que los representantes de Kiev y los de las no reconocidas repúblicas del este del país se sienten a negociar. Es imposible que se solucione el conflicto sin que se dialogue. La canciller alemana Angela Merkel llegó a mencionar también las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el seno de Rusia. He mencionado lo importante que es el desrespeto al derecho a manifestar en el seno de la sociedad civil cuán importante es el rol de las ONG y he recordado que hemos recibido informes negativos sobre el trato que se da a los homosexuales en Chechenia. He pedido al presidente Vladimir Putin que utilice su influencia en este caso. El presidente ruso y la canciller alemana Angela Merkel se volverán a ver las caras en el marco de la cumbre anual del G20 que se realizará los próximos 7 y 8 de julio en Hamburgo.